... Durante semanas, Alberto Hurtado y sus jóvenes amigos estuvieron yendo al albergue de Avenida Mata, dando constantes muestras de solidaridad y amor cristiano hacia los obreros cesantes del norte, sus mujeres, sus hijos. En varias ocasiones consiguieron el concurso de algunos médicos para atender a algunos enfermos, algunos niños especialmente. Y toda aquella labor la realizaban con entusiasmo, con una entrega total, desinteresadamente. Pero un día, al tratar de entrar al albergue, sufrieron una desagradable sorpresa. ¿Y se puede saber para dónde van los jovencitos? ¿Cómo estás, amigo González? Permiso. Permiso. ¿Para qué? Ah, para entrar, por supuesto, pues. Traemos un montón de cosas que... Pueden llevárselas. Llévenselas, no. Aquí no las necesitamos más. Pero... ¿Me está hablando en serio, señor González? A tan serio le hablo. Pero si usted mismo nos dijo ayer que... necesitaba remedios antigripales para algunos niños... y ropita de guagua para una señora que estaba a punto de dar a luz. Y felizmente pudimos conseguir todo eso. Sí, sí, yo pedí todo eso, pero ahora no queremos nada más de ustedes. Cuando ustedes empezaron a venir aquí pensamos que... que eran buenos cabros. Con un sincero deseo de ayudarnos. Y nosotros le agradecimos también, sinceramente, lo que estaban haciendo por nosotros. La ayuda, los consejos, el aliento, el amor que mostraban por nuestros hijos. Nuestros cabros chicos comenzaron a llamar a los tíos. ¿Se acuerdan? Y de verdad fue que... también nosotros comenzamos a considerarlos como familiares. que sentían como suyos nuestros problemas. ¿Qué hubo, señor González? Mire, mire el tremendo atado de revistas que les conseguimos. Sí, una revistita. Y por casualidad, entre esas revistas... vienen las famosas hojitas donde se ofende a los dirigentes obreros como yo, ¿ah? ¿Hojas con ofensas, señor González? Sí, hojas como estas. Están llenas de ofensas para... para nosotros. Ah, ya. Estas hojas. Sí. Pero, señor González, son distribuidas por la Federación de Obras Católicas. Pero no se ofende a nadie, a ninguna persona, ni a obreros ni a dirigentes. Solo se advierte del peligro que el socialismo mal entendido... ejerce sobre las creencias espirituales de los chilenos. Advierte, claro. Señalan una amenaza, ¿no es cierto?, un peligro. Bueno, eh... ¿Como si fuéramos una peste, una amenaza, los que pensamos en la justicia, en la igualdad? ¡Yo soy socialista! ¿Y somos malos, acaso? ¿Somos una amenaza o somos peligrosos? No, no, señor González. No lo son, son gente buena. Mire, no... No queremos que esas hojitas siembren la edición aquí entre los que estamos en el albergue. No. Necesitamos estar más unidos que nunca ahora. Así que le agradecemos todos los que han estado haciendo con nosotros, pero de ahora en adelante no los queremos ver nunca más por aquí. A ninguno de ustedes. Alberto Hurtado era un luchador. No podía aceptar que le prohibieran ayudar a su prójimo. Y solicitó una reunión con algún dirigente de la Federación Obrera de Chile Foch para discutir el asunto. Su solicitud fue aceptada. Y la Foch designó al mismo dirigente salitrero Arturo González para que les pusiera los puntos sobre las sillas a esos jóvenes futres que habían ido al albergue a revolver el gallinero. La reunión despertó el entusiasmo de hombres, mujeres y hasta niños en el albergue, ya que lo veían como una manera, bueno, de distraerse en algo. Momento, compañeros. Momento, por favor. Estamos reunidos acá. Les digo que nos hemos reunido para que aclaremos algunas cuestiones que han estado sucediendo acá. Es por el asunto que todos saben ya, bueno. El de las famosas hojitas esas. Una hojita donde se decía peste de los zajaores, de los dirigentes, de nuestro afán de justicia y de buen trato por parte de los pasones, de la compañía allá en el norte. Y por pensar eso nos consideran como el mismo demonio. No, 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 no. Y vamos a permitir que nuestros niños, los que han leído esas hojas, crean que sus padres son el demonio, son malos por el hecho de ser socialistas. No, señor. No, no, no. Por favor, no, señor. Yo creo en Dios. Y también creo en la Virgen. Y en los santos. Y en mi familia. Y en usted. Y en el prójimo. Yo y todos los que pensamos y sentimos así, creemos que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Claro. Y por eso aceptamos la doctrina de compartir igualitariamente los bienes de la sociedad. para que todos alcancen una parte de esos bienes y que no haya nadie que se quede sin nada. A eso yo lo llamo socialismo. A eso yo lo llamo verdadero amor al prójimo. Sí, compañero. ¿Es malo eso? No, de ninguna manera. ¿Es malo creerlo? No, de ninguna manera. Le deseo la palabra, Juancito. A usted ahora. Bien, gracias. Amigos. Amigos. Jamás será malo amar al prójimo como a uno mismo. Y desearle el goce de todos los demás. De todos los bienes. De toda la salud, de toda la felicidad que uno mismo desea para sí. Pero escuchen, por favor. Sí es malo amar solamente a los prójimos que piensan como uno mismo. Debemos aceptarlos a todos. Piensen como piensen. Y sean como sean. Sean rojos o blancos, verdes o amarillos, gordos o flacos, ricos o pobres. ¿Por qué esto es igual que querer a los niños? Porque resulta muy fácil, ¿verdad? Muy cómodo amar solamente a nuestros niños. A nuestros hijos. A nuestros hermanos. A nuestros sobrinos. Pero no amar a los hijos del vecino. A los niños del otro barrio, de la otra ciudad. No, mis amigos. No debe haber distinciones. ¿Es verdad o no? Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Se dan cuenta? Muy bien, ahora ya nos estamos entendiendo. Porque es algo que ocurre en todas partes. En todos los barrios, en cada cuadra. En cada pueblo, en cada ciudad. Que los vecinos siempre acudan en ayuda del enfermo. De la viuda, del huérfano, del débil, del indefenso. ¿Verdad que sí? Porque también ocurre entre los trabajadores como ustedes. Y también entre los estudiantes como nosotros. La vocación natural del hombre es ayudar al prójimo. A cualquiera. Y no solamente a los iguales a nosotros. El pobre ayuda al pobre. Pero de igual manera le tenderá la mano al rico. Si lo ve a punto de ahogarse. Tienes razón. ¡Claro! ¡Claro! Ah, gracias por entenderlo. Está equivocado con ustedes, amigo Alberto. Vengan cada vez que quieran nomás. ¿No es cierto? ¡Sí, muchachos! ¡Vamos a seguir viniendo! Ustedes son nuestros hermanos. Nuestros amigos. Claro que sí. Son jóvenes putres. Y no son sobreros, pero... ¡Somos iguales! ¡Eso! ¡Somos iguales, pues! Alberto Hurtado y sus amigos continuaron yendo al albergue de Avenida Mata. Y en muchas ocasiones los obreros abandonaban el albergue para ir a casa de Alberto a solicitarle algún consejo, algún escrito, alguna orientación, asesoría. En fin. Era curioso ver a esos obreros curtidos pidiendo consejo a un muchacho. Y es que la madurez es cosa del espíritu y no de la carne. De vez en cuando, desde España, el padre Vives le enviaba alguna carta. Me complace saber la labor social y cristiana que tú y tus amigos están realizando en ese albergue. Y más me complace enterarme que esos obreros suelen acudir a tu casa en busca de alguna orientación a sus problemas. Respecto a esto, me ha interesado sobremanera tu idea de crear una especie de secretariado obrero para atender estos asuntos. Y se me ocurre que se podría destinar un lugar más adecuado que tu casa para desarrollar esta labor. Me preocupa verte, hijo. Siempre tan lleno de actividad, preocupándote de tus estudios, preocupándote de los problemas de los demás, pero jamás de ti mismo. Sí lo hago, mamá, lo hago. Eres joven, necesitas distracciones, diversiones propias de tu edad. Jamás vas a fiestas, algún paseo, alguna función de teatro, nada. Pero es que esas cosas son... No sé, mamá, no son cosas esenciales. Se puede prescindir de ellas. Yo he renunciado voluntariamente a todo eso, para ir preparando mi cuerpo y mi espíritu a renunciaciones mayores cuando seas sacerdote. Entonces, ¿nada ha variado en ti? Mamá, mi deseo de ser sacerdote, servidor de Dios y de los hombres... Por supuesto que no puede cambiar, mamá. Solo continúo a la espera de que se den las circunstancias para ingresar al noviciado jesuita. Por lo pronto, mire, mi primera meta es terminar mis estudios para abogado. Puede pasar mucho tiempo antes de que logres concretar tu deseo. Mamá, mamá, mire, no importa el tiempo ni la espera. Si tengo que esperar y llegar a ser un anciano para entrar al noviciado, esperaré, mamá. Pero seré sacerdote, aunque el año siguiente me muera de viejo. Sabe, mamita, yo creo que Dios es muy sabio y sabe manejar muy bien las cosas. Él no quiere un sacerdote más en sus filas, sino que él quiere un nuevo tipo de sacerdote que haga cosas nuevas. Halle nuevas maneras de hacer el bien en forma efectiva, duradera. Mamá, mamá, no se puede dar simplemente un pan al hambriento, porque se lo va a comer. Y su hambre al día siguiente va a continuar igual. Sí, hijo. Hay que buscar sistemas definitivos, permanente de brindar ayuda al prójimo. Y en eso, en eso, mamá, creo que Dios me está dando la oportunidad de irla descubriendo ahora, para que cuando sea sacerdote, tenga tiempo de ponerlas en práctica. Sí, hijo. Eso pienso yo. Y por eso Dios está, bueno, prolongando mi espera, pero la está llenando de experiencias. Que otros vayan a fiestas y a espectáculos, mamá. Yo no tengo tiempo. No, mamá, la vida es muy corta. En el año 1922, Alberto Hurtado terminó sus estudios de leyes, con altas calificaciones. Se abrían nuevas perspectivas para él, pero no se dejó deslumbrar por las posibilidades económicas y sociales que esa profesión significaba. Era un hombre nacido a la humildad. Sus triunfos no serían para él, sino para Dios. Algunos de sus amigos ya habían iniciado o estaban comenzando el camino, que para él aún permanecía cerrado. Me alegro de todo corazón por ustedes, Osvaldo. Gracias, de verdad. Será bueno que mis mejores amigos sean sacerdotes. Y trabajen codo a codo con Dios. Oye, solo faltas tú en el equipo de trabajo. Sí. La paciencia es una virtud, Osvaldo. Ah, sí. De manera que en ese aspecto, yo soy bastante virtuoso. ¿Verdad que sí? Mira, algún día, algún día, Osvaldo, algún día, el único impedimento que tengo es de índole económica, nada más. Subsanado este, ingresaré al noviciado. Por lo pronto, ahora que ya terminé mis estudios, me he fijado una nueva meta momentánea. Preparar mi memoria y luego recibirme. Oye, ¿y sobre qué tema versará tu memoria? Mira, pienso que, no sé, se me ocurre que podría ser sobre algún problema legal, que al mismo tiempo sea un problema social. No sé, hay tantas cosas. Ya se me va a ocurrir algo. Pero eso es interesante, lo que se te ocurrió ya, ¿eh? Me alegro tanto por ti, Osvaldo. Tanto por ti, por mis otros amigos. ¿Sabes? Quiero pedirte algo. Reza por mí. Reza por mí allí en el noviciado. Sí, lo haré, lo haré, lo haré, lo haremos todos nosotros. Porque pronto también emprendas la ruta hacia el sacerdocio. La memoria de abogado de Alberto se tituló Trabajo a domicilio. Al referirse a la intervención del Estado en el contrato de trabajo, exponía los principios sociales modernos que justifican la intervención de la autoridad para evitar o superar los antagonismos o diferencias entre el capital y el trabajo, entre patrones y trabajadores. También señalaba la necesidad de establecer una legislación justa que, ojalá, se caracterizara por brindar una mayor protección a los intereses de los obreros, que es la parte más débil y que más necesidad tiene de la protección de la ley. Esta doctrina está vigente en Chile desde hace mucho tiempo. Pero en los tiempos de Alberto Hurtado eran ideas audaces y hasta peligrosas. Era extraño que un joven católico criticara los vicios del capitalismo y propusiera la sindicalización obrera. Muchos se revolvieron inquietos, pero se tranquilizaron al pensar que eran ideas escritas en un montón de papeles que luego irían a algún cajón y allí se quedarían olvidadas. Sin embargo, el muchacho dejaba de lado sus ideas de combativo amor al prójimo y al débil cuando se iba a postrar humildemente cuán largo era ante el altar de la iglesia de los padres franceses a las diez de la noche cuando en aquella época ya todos estaban en sus camas descansando. Perdona, Señor, que dedique las últimas horas del día a Ti pero bien sabes que son las únicas que me pertenecen. El resto las dedico a los demás. Te agradezco, Señor, estas pruebas a mi paciencia y a mi vocación. Te agradezco, Padre, por esta larga espera que en ocasiones breves felizmente me acomete la desesperanza pero de ningún modo mi fe te agradezco por haberme dado amigos que ya iniciaron su camino para llegar a Ti. Permíteme, por favor, que yo también lo haga cuando Tú lo dispongas, Señor. Confío tanto en Ti. Sé que algo ocurrirá de pronto. No sé ni cuánto ni cómo pero que permitirá mi ingreso al noviciado. Soy como una jarra seca y sedienta que espera que de pronto empiece a ser llenada. calma mi sed de Ti, Dios mío. Abre de una vez Tus caminos que me lleven a Ti. Alberto Hurtado había terminado sus estudios de leyes y tiempo después rendía su memoria referente al trabajo a domicilio. Porque siempre me interesaron los trabajadores aquellos que hacen el milagro de convertir su sudor su esfuerzo en su pan de cada día y también el agua que sale del cuerpo convertida en sudor el pan algo que Alberto Hurtado asimilaba como el milagro que ocurría en el altar cuando los mágicos y milenarios signos sacerdotales convierten el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. En mi memoria yo me refería a la intervención que le cabe al Estado en el contrato de trabajo una intervención que se justifica y que se hace necesaria para evitar o superar las diferencias los antagonismos que surgen entre el capital y el trabajo o más específicamente entre patrones y trabajadores así pensaba Alberto Hurtado y su pensamiento lo exponía en aquellas páginas que constituían su memoria como abogado eran opiniones que en aquellos años sonaban a algo nuevo revolucionario una esperanza para los trabajadores pero también un motivo de inquietud para los patrones creo que el Estado la autoridad debe establecer una legislación justa a los intereses de los obreros que constituye la parte más débil y por lo tanto más necesitada de la protección y la fuerza de la ley no se debe dejar a los trabajadores a merced de la buena o la mala voluntad de los patrones hay que protegerlos con una ley con muchas leyes que les den dignidad y seguridad en su derecho a ganarse el pan de cada día el pan de cada día el pan el pan siempre presente en las palabras de Alberto Hurtado ese pan que no es solo mezcla de harina agua y calor sino que es pan de justicia pan de vida cuerpo de Dios pan los pensamientos la doctrina vertida por Alberto en su memoria son cosa común desde hace mucho tiempo en nuestro país y en muchos países pero en aquel tiempo sonaban audaces peligrosas pero quienes temieron se tranquilizaron al pensar que aquella memoria aquel legajo de papeles escritos por un muchacho irían a parar a un anaquel y que allí quedarían durante años llenándose de polvo y de olvido sin embargo la combatividad social de Alberto Hurtado se convertía en humildad no más que humildad se convertía en humillación cuando hablaba con Dios durante 30 noches estuvo yendo a la iglesia de los padres franceses para tenderse en el suelo ante el altar y con la humildad de de un trapo hablar con Dios perdona 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 que dedique las últimas horas del día al día pero bien sabes que son las únicas que me quedan las únicas que me pertenecen las otras son de los demás te agradezco por estas pruebas que pones a mi paciencia y a mi vocación te doy gracias por esta ya larga espera donde a veces me acomete la desesperanza pero que de ningún modo dañan mi fe te agradezco Señor por haber hecho que mis amigos ya hayan emprendido su camino para llegar a ti permite que yo también lo transite cuando tú dispongas Padre solo soy como una jarra seca y sedienta que fue creada solo para ser llenada de ti calma pronto mi sed Señor abre aunque sea tan solo un sendero para comenzar a avanzar hacia ti Alberto ya está bien es tarde es usted Padre Damián si y ya casi es medianoche si si no reparé en la hora se me pasa volando el tiempo cuando cuando hablo con Dios durante treinta noches has venido aquí y te has postrado durante una hora o más frente al altar y hoy es el último viernes de junio día del sagrado corazón te daré la comunión y luego te marcharás a casa necesitas descansar hijo ven acércate arrodíllate si en el nombre del Padre hijo que está común ahora Cristo está en ti mamá 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 ¿dónde está? aquí hijo en el sillón ¿aquí? es la oscuridad es la oscuridad mamá pero ¿qué le pasa? se siente mal ¿qué ocurre mamita? ¿qué tiene? la verdad es que no lo sé a ver mamá déjeme tocar su frente es posible ¿es posible que tenga fiebre o que no, no estoy bien hijo solo que inquieta tú no debes acordarte de él pero hubo un abogado que fue amigo de tu padre y que se encargó del remate de nuestro fundo allá en Casa Blanca pues no no mamá no lo recuerdo pero ¿qué ocurre con él? ¿qué pasa? después de años sin saber de él hoy en la tarde sonó el teléfono era él su voz sonaba extraña me ha citado para mañana a la oficina que tiene aquí en Santiago de verdad que es extraño después de tanto tiempo pero ¿él no le adelantó de qué se trataba? no nada dijo que no tenía tiempo que iba saliendo al tribunal que mañana hablaríamos vaya vaya y por eso usted se ha sentado aquí en la oscuridad mamá vamos encenderé la luz y luego le voy a preparar una taza de chocolate caliente mire es más de medianoche mamá y luego se me va a ir a la cama a dormir ¿sí? ¿sabe una cosa? mañana la voy a acompañar a la oficina del abogado así que se queda tranquilita muy tranquilita mamá tomen asiento por favor usted allí señora sí señora Ana ese sillón es mucho más cómodo qué manera de pasar el tiempo la última vez que te vi muchacho no tendrías más de tres o cuatro años y ahora ya eres todo un hombre y nos vamos poniendo viejos doña Ana perdón soy yo el que se ha puesto viejo mientras usted se mantiene tan lo sana y hermosa como siempre gracias me causó mucha curiosidad su llamada y sí la verdad también que algo de inquietud inquietud pero por qué las cosas legales siempre asustan señora Ana usted debe recordar las extrañas circunstancias que se produjeron hace unos 18 años cuando se procedió a rematar su fondo los perales de tapigüe ¿la recuerda? pues no mucho sólo el temor de que no fuera nadie era casi la una de la tarde y bueno no se presentaba ningún interesado y de pronto llegó alguien sí don Manuel Flores un caballero que poseía otros predios en Casa Blanca apenas llegó cinco minutos antes de que se cumpliera el plazo pagó el mínimo estipulado y se marchó fue como como un milagro no 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 señora Ana muy lejos de serlo fue algo que pudo estar preparado planificado planificado señor ¿qué quiere decir? vamos quiero decir que dicho señor haya hablado con otros posibles interesados para que no se presentaran al remate hay maneras de presionar de lograr eso deudas impagas préstamos muchas maneras bueno y y es factible que eso haya sucedido porque no dejó de parecerme extraño que no se presentara ningún otro postor tratándose de un fondo tan excelente como los perales de tapivo y en todo caso lo hecho hecho está y han pasado más de 18 años si es verdad lo hecho hecho está y han pasado más de 18 años pero si hay personas que cambian de un día para otro con mayor razón cambian en 18 años ¿a qué se refiere usted específicamente? mi señora aquel señor Manuel Flores sufrió cambios o mejor dicho no sufrió tales cambios sino que los disfrutó toda su vida fue un hombre que en vez de corazón tenía un mecanismo frío e insensible el lucro personal los negocios eso era lo único que lo motivaba y esto lo fue llevando paulatinamente a incurrir en abusos en iniquidades todo lo cual desembocó de pronto en un gran escándalo público y tal parece que por ahí hasta hubo un suicidio bueno esto hizo que dicho caballero despertase de pronto de esta horrible pesadilla se mirase en un espejo interior y se asustase de sí mismo de sus acciones bueno hoy dicho señor ha renunciado a su vida anterior a sus bienes terrenales y profundamente arrepentido ha buscado consuelo y asilo en la casa de ejercicios espirituales de san juan hoy es un hombre de fe alabado sea dios pero perdone pero que tiene que ver el arrepentimiento de ese señor con mi madre bueno mucho si bastante el señor flores antes de recluirse hasta el fin de sus días en ese hogar de reposo espiritual cerca de dios quiso quiso reparar sus errores cometidos y entre ellos el que hizo al comprar a un precio tan insignificante el fondo los perales de tapigüe y escúchenme ordenó que una gran cantidad de miles de pesos le sean entregados a usted señora Ana como diferencia por lo que realmente debió pagar por ese fondo pero esto esto parece un un milagro verdad que si este si que es un milagro señora Ana y no aquel de que el señor flores se presentara a última hora a comprar su fondo en una bicoca si tal parecía cosa de milagro y tal vez lo era el primer milagro del padre Hurtado el primer milagro que hizo aún antes de ser sacerdote pero es verdad eso que estás diciendo o estáis brumeando no si es verdad es algo increíble pero cierto pucha que me alegro Alberto sí bueno te alegrarás por mi madre querrás decir no y escúchame Alberto tú mandas solo sobre ti sobre tus propias decisiones pero no sobre las de mamá y las mías yo estoy completamente de acuerdo de que se te dé ese dinero se saque lo que necesitas para entrar al noviciado y estoy seguro de que mamá pensará lo mismo que yo mira no sé lo que piense ella pero yo no voy a hacer nada por influir en su decisión que Dios disponga de mi vida y de mi futuro creo que niños niños ¿dónde están? aquí mamá en la sala miren miren lo que he comprado nuevas cortinas para las ventanas es decir telas yo misma haré las cortinas ay cuántos años hacía que esas pobres ventanas se cubren con cortinas que el tiempo ya está deshaciendo se ve tan cansada mamita mire ¿quieres acá? voy a traerle un vaso de limonada luego luego hijo primero hablaremos ven siéntate yo pensaba que tu deseo de hacerte sacerdote era una idea pasajera propia del misticismo que sienten los adolescentes pero tu adolescencia pasó terminaste tus estudios ya eres un abogado ya eres un hombre y tu fe continúa tu vocación continúa más firme que antes y eso he terminado por aceptarlo no Alberto no te veré casado y viniendo de visita a esta casa con tu mujer y mis nietos no lo que veré si Dios me da vida para entonces es un sacerdote a un curita con el cual sostendré largas charlas aquí mismo en esta sala en unos años más para nietos estarás tú Miguel si mamá dos mujercitas y dos sobrecitos no más mamá 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 no tienes que decir nada no son necesarias las palabras si con esos ojos brillantes lo estás diciendo todo no mamá diciendo no gritando mis ojos mi corazón mi alma están gritando de alegría mamá me hace dichosa tu alegría Alberto también a mí hermano la verdad es que esto esto me ha emocionado miren a mí me parece que de pronto despertaré en mi cama o tendido de bruces allá frente al altar de la iglesia y descubriré a lo mejor que todo esto no es más que un sueño de los tantos que tuve al respecto no hijo no es un sueño ya es el comienzo de la realidad mañana mismo haremos los trámites necesarios ahora arrodíllate vamos Alberto arrodíllate sí mamá sí yo te bendigo de todo corazón Alberto que todo lo que hagas se vea coronado por el éxito que ningún empeño tuyo resulte fallido que las semillas que siembren caigan en buena tierra y fructifiquen que te sientas dichoso sirviendo a Dios y que Dios se sienta complacido de que estés en sus filas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias mamá Si supieras si pudieras ver dentro de mí en este momento verías que todo en mí es una paz dulce mamá como la que se siente como creo que es la que siente aquel que ha estado perdido la noche llena de oscuridad y que de pronto ve un rectángulo de luz una ventana encendida un hogar un lugar a donde llegar hay algo que voy a hacer mamá mire cuando en unos años más cuando sea investido como sacerdote y cante mi primera misa mi primera bendición será para usted mamá hijo y la segunda para ti Miguel mi hermano hijo gracias